Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más Vive y deja vivir, vive y deja vivir un poco más Vive y deja vivir, vive y deja vivir nada más Si no te vas a arrepentir, hay que vivir y deja vivir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de prefacio Este ciclo dedicado a libros de autores, como siempre decimos Hoy vamos a estar tratando una temática que me gusta mucho En realidad combina dos temáticas que me gustan mucho Por un lado, el peronismo, que ha sido también producto de mucha bibliografía Y por otro lado, la historia Y tenemos a alguien que viene a refutar un hecho que se consideraba ya dado Y que evidentemente no era tan así Diego, gracias por venir Gracias a vos, Santiago, por la invitación y por interesarte en este tema Bueno, médico, ¿no, Diego? Sí, por ahora sí Gastroenterólogo Gastroenterólogo Bueno, vamos a mostrar el libro A ver, para que lo estoy mostrando chueco, acá Vamos a redondear la idea de este libro Se dice, porque es así se dice, que Vita nació en Los Toldos Y tu viejo, que es un militante, un dirigente político Que en paz descanse de la localidad de Junín Hizo una investigación muy buena que lo refuta Y que pone como lugar de nacimiento justamente Junín ¿Lo cerré bien? Bárbaro, sí Bárbaro Mirá, Santiago, es una investigación profunda de nueve años Minuciosa Porque hay que refutar el tema de Los Toldos Siempre estuvo en duda Junín y Los Toldos Pero la investigación dio con pruebas oficiales, no oficiales Documentales, acreditables Y hasta el postre De la propia Eva Perón La propia boca de Eva Perón Que nació en Junín La ciudad de Junín En varias entrevistas del espectáculo De la época, de los años 40, 30 Porque ella la actividad Como actriz la inició en el 34 Recién llegada de Junín Ya la trataban de juninense Y después en los 40 Ella misma en entrevistas con corresponsales De las revistas de la farándula Diciendo nací en Junín Bueno, vamos paso a paso Primero hablame de tu viejo Y de cómo se encaminó a armar esta investigación Y después hablamos de la investigación propiamente dicha Bueno, mi padre siempre fue un gran peronista De la vieja guardia De la doctrina Voy a mostrar la foto de tu viejo A ver, una foto de tu viejo Voy a buscar que esté buena Fue dirigente Fue secretario general de la JP De la cuarta sección electoral En los 70 Fue delegado gremial de ATRA Del gremio de telegrafistas de Encotel Y fue Bueno, y fue martillero También tuvo Fue martillero público En el año 78 Los militares lo cesantean Y lo detienen Por militar No militar Por militar en el peronismo Y bueno, como Aparentemente Estaba limpio Lo largan Pero con pérdida de todos sus derechos Sindicales Y laborales Y bueno, a partir de ahí Ya mi padre no fue el mismo Entró en En un cuadro De desánimo Y Bueno, quizás yo Cuando le dije que quería estudiar medicina Le di ese incentivo En los 80 Finales del 80 Como para Luchar por algo, ¿no? Porque mi padre fue un gran luchador Fue un gran peronista Como toda familia peronista Familia humilde Y trabajadora Y bueno En el ocaso de su vida Decidió Investigar esto Que No es que a mi padre Se le ocurrió Sino que siempre se escuchó decir Que Evita Había nacido en Junín A historiadores De la ciudad de Junín Como Jorge Guillermo Gouden Y Roberto Di Marco Que decía Evita misma En los reportajes Decía Nací en Junín Pero bueno Faltaban las pruebas Esta investigación Empezó en el año 2010 Y terminó este año Un libro de 315 páginas Con Esta es la versión resumida Esto es hasta donde lo dejó mi padre Cuando falleció Ajá Que son 80 páginas Ajá 85 páginas Y yo lo En honor a él Y en honor a Evita también, ¿no? Continuó la investigación Terminó en 315 páginas Que ya está concluido Estamos en el proceso De impresión Y de lanzamiento Lo que tiene el libro Es que tiene Mucha documentación Y eso está bueno Porque Tiene donde agarrarse Hay que demostrar La mentira de los tolos Lo de los tolos Fue un relato mítico ¿Cómo contanos eso? A ver, ¿cómo surge esto? No, lo de los tolos Fue un relato mítico Que un autor Se le ocurrió Que hoy vive actualmente Es un abogado Que escribió un libro En el año 95 Simplemente Evita Que Por un relato Del nieto De una india mapuche Juana Rawson De Guayquil Que fue una partera De esa época La tuvo A las 5 de la mañana Y en una toldería Bueno Se creó un mito Tremendo Y después Datos falaces Que no existen Pues fui a la fuente Y no existen Que eso es lo más grave Eso fue ¿Cómo qué? Bueno, ahora te lo explico Y bueno Quedó la historia De los toldos Que la tuvo una india Y bueno Se creó un mito Un relato fantástico Y la gente hoy cree Que nació en los toldos Cuando es totalmente falso No nació en los toldos Entonces Hay una investigación En el libro En la trama del libro ¿No? Hay un abogado Que escribió un libro Simplemente Evita Dando cuatro fundamentos Te tiro dos A ver Él dice que Evita en la razón De mi vida Dice Nací en un pueblo pequeño Entonces el autor Dice Indudablemente Así eran los toldos En 1919 Por lo tanto Evita Se dirigían A los toldos Cuando leo La razón de mi vida No dice Nací en un pueblo pequeño No existe esa frase Dice En el pueblo Donde pasé mi infancia Lo más parecido ¿No? De todos modos Es una La infancia La referencia Súper abarcativa ¿No? Pero lo más grave Es que Este mismo autor Este abogado Dice que Cuando Eva cumplió 33 años El 7 de mayo Del 52 Ya estaba por fallecer A tres meses Después fallecía Hubo un acto En el Congreso Nacional Los diputados Y senadores La nombran Jefa espiritual De la nación Y hubo delegaciones Que se acercaron A saludarla Y una de ellas La delegación De la provincia De Buenos Aires Llevando tierra De su pueblo natal Los toldos Que esa información Está en el diario Clarín Y la nación Del día después Del 8 de mayo Del 52 Bueno Me fui a buscar Los diarios No existe No existe ese hecho O sea Está Está la noticia Que Cumple 33 años El Congreso La Casa Pero ninguna delegación De la provincia De la provincia Se acercó a llevar De tierra De su pueblo natal Los toldos Entonces Esto es muy grave Muy grave Desde el punto de vista Investigativo Quizás nadie Nunca prestó atención Pero bueno Hoy saqué fotos A las hojas De los diarios Que está en la biblioteca nacional Está acá En la biblioteca nacional Y bueno Se empezó a conformar Este libro En base De pruebas Contundentes Hasta que encontramos Las pruebas Más tremendas Que es la propia María Eva Duarte Diciendo Nací en Junín Mi querida Ciudad ¿Cuándo dice esa frase? En revista Radiolandia Del 2 de abril Del 45 Por ejemplo ¿Y cómo llegaste a eso? Bueno A ver Nueve años De investigación Che Vamos a contar Vos Hablas un poco También de la historia De la familia De cómo se conocieron Los padres De cuál era el origen Voy a mostrar La foto De la estancia La Unión Y de paso Nos contás Qué es A ver Qué tenemos acá De un lado Está la estancia En la estancia La estancia de la Unión Es donde se dice Que ¿Quiénes son los que están Del otro lado? Los padres Juan Duarte El Vasco Y Juan Ibarguren La madre Sobre Evita Hay que saber Qué es verdad Y qué es mentira Alrededor de la vida De Eva Porque si han inventado Tantas infamias Tantas calumnias Sobre la imagen De ella Y de la familia Imaginate que cuando cae Cuando cae Perón Porque Esto es importante decirlo Antes de La caída de Perón No se escuchó a nadie Por ejemplo Evita públicamente decía Soy Duarte Y nací en Junín Ningún dirigente De los toldos Ningún político De los toldos Ningún funcionario De los toldos Salía a refutarla En los años Treinta y cuarenta A decir No, vos sos Ibarguren Porque después decían Que llevaba la presión De la madre Porque era hija Ilegítima Nada que ver El acta de bautismo Cuando se bautiza A los seis meses María Eva Duarte Eva María Duarte Eva María Duarte Después María Eva Y nací en Junín El acta de nacimiento No, no, no El acta de bautismo De bautismo La de nacimiento Es la que está Desaparecida en la plata Supuestamente No, no Está el acta Está en un expediente Judicial de Mercedes Que está en el libro Está todo Ajá Porque esto fue así El acta Que se agrega Con Perón una semana antes Se agrega en abril del 48 Cuando estaba El empadronamiento femenino Y estaban por entregar Las libretas cívicas Y fue una maniobra Del hermano De Juancito Duarte Con un empleado Del registro civil De Junín Llamado Vicente Antonio Casasco El gordo Casasco ¿Por qué? Porque le pide un favor Juan El gordo Le dice Haceme Bueno, va hablando Don Creos Haceme la damba Agregame el acta De mi hermana Que tenés que hacer Un favor Por la república Le dice Un acto patriótico Y el gordo Al principio Le dice que no Porque no había lugar En el libro Se iba a perjudicar A otras personas Que no se podía Eso no se debía hacer Entonces Juan Lo amenaza Dice, bueno O me hace el favor Por eso está todo En un expediente judicial De Mercedes Ahora te voy a explicar Por qué está en Mercedes Del año 55 Después de la caída De Perón Las comisiones nacionales De investigación De la revolución libertadora Empiezan a investigar Ellos decían Los delitos Del régimen peronista Entonces los trataba Los Duarte Como un clan Como algo más Y los Duarte Era el de Juan La madre Y tres hermanas O sea Imaginate Las barbaridades Que se le inventaron A los Duarte Eva no la inscribieron Nunca Desde que nació No fue inscripta Nunca No fue registrada Nunca Porque en esas épocas Cuando nacían En el 10 En el año 20 Muchas familias Tenían a sus hijos No las registraban Más cuando venían Del campo En sulqui En carro Las tenían Y se volvían Y podían pasar Años, meses Semanas Hasta que después La inscribían Se acordaban Iban al pueblo A su mandado Y se acordaban Que las tenían que inscribir Así se escribían Ante la mayoría De los nacimientos A Eva No la registraron Nunca Porque el padre Muere cuando Ella tenía 5 años Ahí Entonces no la inscriben Nunca Recién en el 48 Agregan el acta ¿Qué pasó? En el libro 2 Ya no había lugar Porque No podían ¿Qué hacen? Sacan a un muerto Un chico muerto Llamado Juan José Usqueda Y ahí agregan a Eva Los agregamientos No eran delitos Pero ¿Cuál fue el delito? Haber sacado A un chico muerto Claro Ese fue el delito ¿Por qué aparece la denuncia En Mercedes? Provincia de Buenos Aires Estuve con el expediente Lo tuve en la mano Le saqué fotos Leí la declaración De Casasco Casasco estuvo detenido Dos meses Tuvo que hablar Y ahí largó todo Cómo fue la maniobra Pero el contenido De ese acta Que está en ese expediente El acta que no está En la plata El acta de nacimiento Están en el expediente Y en el libro nuevo Es donde va a salir La foto Y en la plata Que es lo que está Entonces No, no están en la plata Lo han derivado Quedó el expediente De Mercedes De jugado criminal Número 3 De esa época Si no me equivoco Esta es la casa Bueno, esa era mal llamada Casa natal Por eso Yo estaba buscando esta Claro Ahí Eva vivió De los 6 a los 11 años Y no vivió en esa casa Vivió atrás Que en el libro Sabe el pasillo En los toldos Dicen que ella Nació acá Claro Habían inventado Una historia Que De una india Que la tuvo En una carpa En un toldo Que Bueno Una historia mítica Que Para quedarse Con parte de la historia Es mítica De Eva Perón Pero en realidad No nació en los toldos Eva nace en Junín Y ella misma lo decía Mi querida ciudad Mi patria chica Así hablaba Acá tenemos El acta matrimonial ¿No? El acta matrimonial No De la iglesia Eso es la iglesia en la plata ¿Y qué decía Esta acta? No Nacida en Junín Como el acta De civil también Nacida en Junín El contenido del acta Que se agrega Es lo que ocurrió Ella nació en Junín Y ella lo decía Públicamente En los En los En los años 30 En los años 40 Y ningún funcionario De los toldos Que ella era actriz Ya era conocida Porque salía en televisión Perdón En En cine En teatro En las revistas Ningún funcionario De los toldos En esa época Salió a desmentirlo O sea Todo ocurrió después Después que cae Perón Porque había que Desperonizar el país Y uno de los objetivos De la revolución libertadora Era Desacreditar el peronismo Destruir las obras Porque hubo Infinidad de obras públicas Que fue destruida Teatros Hospitales Hasta la mansión Unzue ¿No? Que hoy es la biblioteca nacional Simplemente porque Ahí vivió Perón Entonces se le ocurrió Destruir una mansión Que era Tremenda De la arquitectura Que tenía De la época Venía de la época De 1800 Si vos sabés que en La Plata Nosotros tuvimos hace poco Una persona que habla De la historia de La Plata Hay monumentos Que se habían hecho Durante el peronismo Que también fueron destruidos Si, si, si Y muchos otros proyectados Que obviamente quedaron en la nada Si, si, si Vos sabés que la La persona que nos presentó Que no viene al caso Quién es Pero ¿Cómo surge el hecho De este libro? Por lo menos en la discusión Que yo tuve con él Hablábamos de dónde se casó Evita ¿Viste? ¿De civil o de iglesia? Claro, bueno Ahí surge el dilema Porque yo le estaba hablando De una cosa Y me estaba hablando de otra ¿No? Yo le decía Que Evita se casó en La Plata Le digo No, en la iglesia Claro Por civil se casó en Junín Enfrente de la escribanía Ordiales Y por eso puse esta página Claro, claro Que es acá Sí, explícame Explícame qué es esto A ver No, el escribano Ordiales Cruza a la casa de los Duarte Porque viven los Duarte Área 171 Y los casa ahí Les firma Y se vuelve a la escribanía Que queda enfrente Y en la escribanía Después hacen el ágape Que es la filmación Que vos vas a ver De Leonardo Fabio Cuando lo presentan La Sinfonía de Perón Unos minutos Que ese video De 8 milímetros Está grabado por Juancito Duarte Por el hermano Decían que había Tanta, tanta gente Que no pudieron cruzar la calle Claro, claro Aunque Di Marco Dice que había poca gente Pero según los relatos ¿Qué es lo que se dice exactamente? Claro Al haber tanta gente en la calle Y se había montonado la gente Se le ocurrió a Ordiales Al escribano Agarrar el libro Y salió Salió de la escribanía Y cruzó Para que no se abre Y se casó acá En la casa de la familia Müller Acá, ¿no? Bueno, después se los compra A los Duarte De la familia Müller Ah, sí Muy amigo de los Duarte Y José Müller Que ya falleció En el 2010 Salió en una nota Meses antes de fallecer Que tengo esa nota En el diario Que sale en el libro Le cuenta al periodista Que Juan Ibarguren Le dijo a su padre El suizo Müller Le decían El suizo Evita es juninense De pura cepa Eran muy amigos La familia de Varte De los Müller Muy amigos A ver, ¿qué tenemos aquí? Quiero mostrar un poco Los documentos ¿Qué es esto? Bueno, esa es la libreta La libreta cívica La primera libreta cívica La 00001 Que le corresponde a Evita ¿No? Después A partir de ahí Tuvieron todas las mujeres Porque venía el voto femenino Claro Ahí es donde se agrega El acta de Eva En junin No en el 45 Como han inventado Para O sea Borrón y Vaca Son dos historiadores Que en el año 70 Empezaron Historia fantástica también Esta foto me encantó Juancito Me encantó esta foto Bueno, como la historia Que inventan De que lo mandó A matar Perón Una barbaridad Una desacreditación Y una difamación Juancito se suicidó Juancito andaba depresivo Por la muerte de su hermana Tenía sífilis terminal Y Perón le había pedido La renuncia Por hecho Es corrupción Dejó una carta Y se suicidó A ver ¿Se puede acercar un poquito? Es medio chiquita la foto Medio difícil Te lo voy a poner A ver ¿Se puede acercar acá? A ver Bueno Ahí está Evita Con la madre Y un sobrinito A ver ¿Lo dejó? ¿Pueden ir? Bárbaro Están los cuatro Sí Y su hermana Blanca Esta foto es espectacular No sé dónde la sacaste Pero es espectacular No, está Hay que buscar Son nueve años de investigación Que la van a encontrar Esa es Blanca La hermana Con su sobrinito Y su madre Igualmente imagino Que bueno Así como la versión De que habían nacido En los Tolos Generaba Resquemores En Junín Pasa la inversa Me imagino Que más de uno Es que en los Tolos No hay pruebas De documentales Es todo relatoral Está bien Pero no generó Resquemores ¿No te llegaron Resquemores? Sí, sí En las redes Para que me han insultado Una falta total De respeto Porque yo Yo siempre voy Con educación Para el debate Por eso Las pasiones No entienden Mucho de lógica ¿No? Bueno Pero ahí está El tema Del sentido común Y a veces El fanatismo Nos hace Perder O desvalorizar Los objetivos O sea Si tenemos Si tenemos Sentido común Y debatimos Esto Bueno Se puede llegar A un buen puerto El tema ¿Sabés cuál es? Que no quieren debatir Porque no hay pruebas No hay pruebas No tienen pruebas Vos lo que me decías Vos lo que te entendí Porque algunos cabos Me quedaron medio Medio sueltos Es que Buena parte de la investigación La hizo tu viejo Vos la continuaste Pero la impresión Que era O por eso lo leí Que la impresión Que era un sueño De tu viejo Lo pudiste cumplir vos El diseño Lo hice yo Ese libro Es como lo dejó A Máquina de Escribir Así está En Máquina de Escribir Que tengo toda La carpeta guardada Y yo lo diseñé En libro Con la editorial Bien Esta parte La que yo te decía Que le reclaman El acta A la ciudad de La Plata ¿No? Claro Que vuelva A la ciudad de Junín Contame de esta carta Que le escribiste A Vidal Bueno A Petreca Que es el intendente También de Cambiemos El registro de las personas Si, si, si Pero resulta que no está allá No se encuentra ¿Te respondieron? No, no, no Pero lo hablamos Lo hablamos Con el intendente Bien No se encuentra el acta En la central de La Plata Nadie sabía Dónde está ¿Dónde está el acta? ¿El intendente Te dio ¿Te prestó atención Con esto? Sí Vos sabés que Porque es de otro palo Es de otro palo Pusieron una baldosa Marcando el solar natal De Eva Perón Algo inédito El peronismo tiene esas cosas ¿No? Que tiene que llegar por ahí Otro gobierno Otro color político Para Bueno Tenemos que Ahí entramos a hablar ¿Qué peronismo? Porque es muy complejo El movimiento ¿No? Ya que me decís eso Acete alguna referencia De eso A ver No Y vamos a entrar en polémica Porque O sea Si uno va a la doctrina Si uno va a la doctrina ¿Cambiando un gobierno radical En juni? Desde el 83 que es radical Bueno Por eso Es como decir La matanza Es del 83 Y Petreca El intendente actual No es radical Pero bueno Cambiemos No sé Una alianza con La coalición cívica Radicales Del comité Político y Trigoyen Tengo grandes amigos Del otro palo Muy grandes amigos Y es más Me llevo mejor A veces con esta gente Que con el dentro A veces pasa Pero Ya te digo El peronismo Es un gran movimiento Nutrido De muchas ideologías Que A veces Se divirtúa La doctrina Y nos vamos A los extremos Y bueno Por eso Hay tanto Asperes Y tanto chispazo Bueno Eso complejiza Mucho más La lógica Si se quiere Un claro ejemplo Es el pensamiento Y los sentimientos De Eva Con respecto Al aborto Y al feminismo Eso lo pueden ver Lo pueden ver A silo el comentario A silo el comentario Nos quedan dos minutos Así que No Evita Era Estaba en contra Del aborto Públicamente Y del feminismo Públicamente La doctrina peronista es católica. Exacto. Entonces, cuando le ponen un pañuelo verde a Eva en el cuello, es ofender los sentimientos y el pensamiento de Eva. Que uno tenga su pensamiento bárbaro, pero tildarlo a una persona que hoy ya no está, porque decían, si Evita viviera sería montonera, si Evita viviera sería feminista. No, Evita murió, era muy católica, se las va a ver en la iglesia de Notre Dame, con la Virgen de Andalucía, con el Papa Pío... O sea, era muy católica y murió al lado de un sacerdote. O sea, y venía de una familia muy católica. Yo estuve en el cementerio de Chivilcoy, en la tumba de su padre, o sea, fueron 9 años de investigación, Evita era muy católica. No era practicante, pero era fervientemente católica con su familia. Ha generado tanto el peronismo en torno a esa idea de cosa mágica y demás, que muchas veces pareciera que uno hace peronista lo que uno quiere que sea, o a lo que a uno le gusta, digamos. Yo no creo que el Papa esté a favor del aborto. No, claramente. Pero a mí me gusta, yo soy pro-abortista. Bueno, para mí Evita era pro-abortista. Evita es mi emblema. Bueno, pero nada grave. No, no, por supuesto, pero parece que así se establecen algunos conceptos dentro de algún sector de ese peronismo. Claro. Y bueno, el tema de, si voy a ponerle lo que hablaba del feminismo, muchas chicas, son especies raras de mujer, decía. Claro, vos lees eso y los feministas quieren matar, se agarran. Pero es lo que escribió y dejó escrito, o sea, porque se quieren querer hombres y odian hasta a la propia mujer. Son conceptos duros que escribió Eva. Ahora, ser feminista no tiene nada de malo, o sea, está bien, son ideologías. Pero Evita no era feminista y no era abortera, no estaba a favor del aborto. Entonces no hay que confundir eso. Después que cada uno tenga su pensamiento, es respetable, es debatible, y hasta se puede llegar a un consenso. Diego, para cerrar, si alguien quiere leer la investigación, ¿se puede o está disponible en algún lugar? ¿La vas a hacer disponible más allá de este trabajo? Estamos con la editorial y haciendo el libro nuevo. Son 320 páginas, son con pruebas contundentes del nacimiento de Eva en Junín. Son datos reveladores. Una versión extendida, digamos. Sí, sí, nada que ver con esto. La rápida lectura. Bueno, Diego, un millón de gracias. No, gracias a vos. Más de un toldense, está medio enojado. No, pero con todo gusto, yo trabajé tres años en el Hospital de los Toldos, tengo grandes amigos, familias, amigas, con todo gusto ir a debatir y charlar. Pero no al agravio, porque yo llevo pruebas, o sea, muestran sus pruebas, está todo bien. El tema es que nadie se puso, nadie se dedicó a esto, y hubo un loco que se dedicó y terminó en cosas que yo no lo... Sorpresas, ¿no? En cosas inéditas. Gracias. No, gracias por venir. No, por favor. Bueno, me encanta, y sabés un montón. No, eso no es nada de lo que te hablé. No me quiero imaginar tu viejo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado del programa. Cuando salga la luz, el libro de la investigación completa, estaría bueno que vuelvas y lo vemos más en detalle. Y ya me han llamado de la librería del Ateneo y del Museo Baperón. Bueno, ojalá lo podamos hacer. Dale, dale. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Chau. No te vas a arrepentir, hay que vivir y dejar vivir.